La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 3 de mayo lunes de la quinta semana de Pascua. Hoy nuestra iglesia celebra la fiesta de San Felipe y Santiago Apóstoles. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube televida.org.org. Oramos por el eterno descanso de Digna Martínez, Ramón Valdés, Ángelo Valles, Bello Nino, Josefina Estefa Muñoz, Antonia Pereira, Aleida Pietrera, Domingo Hernández, Luisa Cuevas, Miguelina López Rodríguez, Carmen García Negra y por todas las ánimas del Pulgatorio. Hoy está con nosotros nuevamente y agradecemos la presencia del Padre Alejandro de la Cruz de la Parroquia San Francisco Javier de la zona de Herrera. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, empecemos por reconocer nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad Gloria, gloria Alabado sea Gloria, gloria Alabado sea Señor Tú que eres Padre Hiciste hombre en la tierra Eres Jesús Lo salvaste y no diste tu luz Gloria, gloria Alabado sea Gloria, gloria Alabado sea Señor Una luz en mi ser Ha dado luz a mi vida Es la luz del Espíritu Santo Bendito seas por siempre Señor Gloria, gloria Alabado sea Gloria, gloria Alabado sea Señor Oremos Oh Dios Que nos alegras todos los años Con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago Concédenos por su intercesión Participar en la pasión y resurrección de tu unigénito Para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Les recuerdo hermanos El evangelio que les proclamé Y que ustedes aceptaron Y en el que están fundados Y que le está salvando Si es que conservan el evangelio que les proclamé De lo contrario Se ha malogrado vuestra adhesión a la fe Porque lo primero que les transmití Tal como lo había recibido Fue esto Que Cristo murió por nuestros pecados Según las Escrituras Que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Según las Escrituras Que se le apareció a Cefa Y más tarde a los doce Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos La mayoría de los cuales viven todavía Otros han muerto Después se le apareció a Santiago Después a todos los apóstoles Por último se me apareció también a mí Palabra de Dios Te alabamos Señor A toda la tierra Alcanza su pregón A toda la tierra Alcanza su pregón Aleluya El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra A toda la tierra Alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe Su lenguaje A toda la tierra A toda la tierra Alcanza su pregón El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a Tomás Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Si me conocen a mí Conocerán también a mi Padre Ahora ya lo conocen Y lo han visto Felipe le dice Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con ustedes Y no me conoces Felipe Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre Como dices tú Muéstranos al Padre No crees que yo estoy en el Padre Y el Padre en mí Lo que yo les digo No lo hablo por cuenta propia El Padre Que permanece en mí Hace sus obras Créanme Yo estoy en el Padre Y el Padre en mí Si no Crean a las obras Les aseguro El que cree en mí También Él hará las obras Que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Y lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si me piden algo en mi nombre Yo lo haré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Celebramos La fiesta De los santos Apóstoles Felipe Y Santiago Este Santiago Que nos lo ha descrito El apóstol Pablo En la primera lectura Que no es El del primer grupo El canchanchan De Jesús El hijo de Cebedeo Sino Que es El segundo grupo Luego Está Felipe Que el texto Del Evangelio Nos lo presenta Con esta Petición A Jesús De que le muestre Al Padre La vida De los apóstoles No fue una vida Fácil Sino Que le tocó Enfrentar Momentos Difíciles Pensemos Si queremos En el otro Santiago Que es el primero En que Pierde la vida Por anunciar El nombre De Jesucristo Y así Cuando Se desata Esta persecución Cada uno De ellos Por donde quiera Que iban pasando Iban llevando El mensaje De la salvación De modo Que No tienen miedo Y la mayoría De ellos Terminó Con Una muerte Podríamos llamarle Espantosa Y todo Por la causa De Jesucristo Con esto Nos muestran A nosotros Que debemos También Entregarnos Que debemos Saber Que no es Fácil Ser Cristiano Que hoy Resulta Si se quiere Más difícil Todavía Aunque Hay muchos Que quieren Tener un Cristianismo Acomodado Ah Yo soy Cristiano Dentro De este Espacio Yo soy Cristiano Cuando No tocan Mis Intereses Yo soy Cristiano Hasta tal Punto Pero Dentro del Cristianismo Yo no Acepto Esto Yo no Acepto Aquello Yo no Cruzo De aquí Hasta Tal Punto Al Contemplar A estos Apóstoles Es importante Que Aprendamos Nosotros También Que Vamos a Llamarle Así Es un Paquete Completo Y si Yo me Identifico Como Cristiano Tengo Que coger Todo el Paquete No solamente Con lo Que yo Creo Que me Identifico O con Aquello Que me Hace Bien O en El Momento En que Esto Me Afecta Ya de Una Vez Lo Dejo Lo De lado Y quiero Salir Huyendo Por eso En este Diálogo De Jesús Con Felipe Le habla De las Obras Que van A hacer Las Obras Que el Mismo Jesús Hace Y agrega Y aún Mayores Muchas Veces Nosotros Queremos Hacer Grandes Cosas Pero Como Si Fuésemos Nosotros Y no Como si Fuera Dios Entonces Al contemplar A estos Apóstoles Es importante Que le demos A él El lugar Que le Corresponde Y que Ocupemos Nosotros El lugar Que nos Corresponde Y que seamos Capaces De como Lo hizo Pablo En la Primera Lectura De proclamar Este mensaje De la salvación Por tanto Pidamos Al Señor Que nos Ayude Cada día A transmitir Con valentía Este mensaje De la salvación Y A asumir También Nuestra responsabilidad De ser cristianos Cristianos Auténticos No cristianos De cuatro paredes No cristianos Dentro De un Espacio Determinado Sino Cristianos De toda La vida Que el Señor Nos bendiga Y nos Conceda Esta gracia Ahora Vamos A presentar Nuestras Oraciones Al Señor Por la Santa Iglesia De Dios Para que Sólidamente Establecida Sobre el Fundamento De los Apóstoles Viva Con plenitud Y predique Con fidelidad El Evangelio Recibido De ellos Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Francisco Y por todo El Episcopado Universal Para que Llenos del Espíritu Santo Transmitan Con toda Fidelidad La palabra Apostólica Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por los que Gobiernan Nuestra patria Y todas Las naciones Del mundo Para que Trabajen Sin desfallecer Por la Justicia Y la paz De todos Los pueblos Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Oh Dios Que conoces Que la vida De los aquí Presentes Está sujeta A muchas Necesidades Escucha Las peticiones De los que Te suplican Y atiende Los deseos De los creyentes Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el paz Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Junto de tu amor Me pongo en tus manos Me pongo en tus manos Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba de tus manos El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la avanza y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Recibe Señor Las ofrendas que te presentamos En la fiesta de tus santos apóstoles Felipe y Santiago Y concédenos Para practicar Una religión pura y sincera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque has querido que tu iglesia Tenga por fundamento a los apóstoles Para que permanezca en la tierra Como signo perpetuo de tu santidad Y ofrezca a todos los hombres Las enseñanzas del cielo Por eso Señor Con toda la multitud de los ángeles Te aclaman Te aclamamos ahora y por siempre Diciendo con humilde fe Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Lleno se está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Es el Señor Dios del universo Lleno se está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre, Señor Gloria y alabanza A ti, Señor Santo eres Gloria a ti, Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración En conmemoración Mía Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre, Señor Gloria y alabanza A ti, Señor Santo eres Gloria a ti, Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión Salvadora de tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Hijo y Santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires Santo Felipe Y Santiago Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Francisco Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúna en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Resucitado Intercambien El signo De paz Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh Cordero 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 De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh Cordero 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 De Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tanto amó Dios al mundo No muera más, tenga vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sacia y sana mi alma Está vivo, está presente, mi Dios es fea Yo le adoro reverente Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él No muera más, tenga vida eterna Oh, Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sacia y sana mi alma Está vivo, está presente, mi Dios es fea Yo le adoro reverente Oremos Señor, dígnate purificar nuestros corazones Por estos dones santos que hemos recibido Y haz que, contemplándote en tu Hijo Con los apóstoles Felipe y Santiago Merezcamos poseer la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de la radio, la televisión Que nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida.org.do Además, agradecemos a cada uno de ustedes Su presencia, Marixa Ironelli en la proclamación de la palabra Muchas gracias a Clarisa Albani en la animación musical Y una vez más agradecer al Padre Alejandro de la Cruz Gracias por venir a celebrar esta Eucaristía Desde la parroquia San Francisco Javier de la zona de Herrera Enviamos un saludo a toda esa feligresía Gracias Padre, ahora vamos a ponernos de pie Y recibamos la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Dios que les ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles Por la intercesión gloriosa de los santos apóstoles Felipe y Santiago Les llene de sus bendiciones Amén Quien les ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles Les conceda su ayuda Para que sean testigos de la verdad ante el mundo Amén Para que así obtengan la heredad del reino eterno Por la intercesión de los apóstoles Por cuya palabra se mantienen firmes en la fe Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Con gozo y alegría pueden ir en paz Demos gracias a Dios Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete Y las montañas se moverán La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa